Música Buenos días, buenos días, buenos días Buenos días Ven acá, desordenadito No, yo no soy ningún desordenado, me respetas Eres un desordenado Me respetas Buenos días, mi amor, hoy es sábado Buenos días Buenos días a todos ustedes ¿Cómo están la gente por aquí? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están ustedes? Vamos a ver si se ve porque Esta casa está un poquito oscura el día de hoy Para ver si se ve Sí, se te ve bien Está un poquito oscurita el día de hoy Con tu fondo verde precioso Porque el son no ha salido muy bien Pero bueno Con tu fondo verde precioso Sí, con mi fondo hermoso verde chicos Estamos saliendo ahorita al trabajo Hoy es sábado Vamos a pasar al trabajo un ratito Y después, bueno, de allí vamos a seguirles grabando el día de hoy Vamos a hacer algunas cosas Y queremos estar con ustedes el día de hoy Así que, se vienen con nosotros Se vienen, amor Vámonos, vámonos Vente pues ¿Cómo me decías amor? ¿Ah? ¿Me fuiste? Que mientras que toda esa gente está preparándose para... Para turistear Para turistear Nosotros vamos a trabajar Nosotros tenemos que ir a trabajar Es así Qué malo Qué malo Entonces bueno, ya Vamos al caminito por aquí Vamos al caminito por aquí Esta señorita Bueno, pero tampoco me... Está bonita Sí, bellísima Sí, destruida Está preciosa Y ahí se va a comprar unas cositas Un cara de no trabajar Usted no quiere trabajar Un sábado, normal hombre Estamos caminando por acá por Plaza de Armas Para llegar... Olor característico cebollín A cebollín Y para llegar al trabajo más o menos Y salir como a las 3 3 de la tarde Pero eso para ustedes va a ser un... Un microsegundo Y listo Y nos vemos en un ratito En un ratillo ¿Qué es eso mi amor? Mira ropita porque hay que comprar ropita Ok, estamos de compra chicos Miren esto Mire amor, mire este color Esto me encantó Sí, pero no me gusta mucho la serie Estamos en esto chicos Estamos haciendo compras Este, el día de hoy Este, porque necesitamos ropa en realidad Hay que actualizar un poquito Las cositas que tenemos ya están viejitas Y bueno, estamos en eso Tampoco es que tenemos el gran presupuesto Pero bueno Estamos comprando algunas Que otra cosita Carlos está buscando pantalones Y yo también Sí, entonces estamos En ese... En esa... En esa búsqueda Y vamos a pasear un rato también ¿Verdad mi negro? Vamos a decir Carlos encontró unos pantalones Que le llamaron la atención ¿Y estos rotos mi amor no te gustan? La típica camiseta que... Blanca Tu re blanca No, porque... Me gusta esto, está bonito Está bonito Player Sí Sí Y esto es así amor Con esta raya ¿No? El gris está lindo Bueno, ya Carlos entonces encontró sus pantalones Vamos a ver si le quedan Se los va a medir ahorita Estamos viendo cosas Tampoco es que, bueno No tenemos mucho presupuesto Pero estamos poco a poco renovando el vestuario Vamos a comprar algo para este último Por lo menos Sí Ya para la edición No compramos más Más cositas Y por cierto Esta camarita se va Sí Se va la camarita La estamos vendiendo Bueno, en serio Si alguien te interesó En serio Te voy a dejar y todo En la descripción Si alguien la quiere Que me diga y... Y que se comunique con nosotros Exacto Ya tengo otra por ahí Que es para... Que nos interesa Para mejorar muchísimo más La calidad de ellos Así que... Peñientes perro calientes Yo quiero decir Sí Sí Ya Para Te queda súper bien El 40 me quedó demasiado bien Ese es el 42 42 Incluso todavía tiene un punto Ajustado Pero está bien Ok, estoy aquí Vamos a medir estos pantalones A ver qué tal me quedan A ver Vamos a ver qué tal Ok El primero me queda así Creo que me gusta Pero es como muy Como muy incipio Vamos a ver qué tal los otros Ok A ver si se logra bien ver ahí Yo creo que este se va conmigo Este me encanta Cómo queda Y además está súper económico Me encanta Ahora sí, señorita Hola, hola ¿Ya compraste? Ya lo compramos Algo Dos pantalones Uno para acá Y uno para atrás Por lo menos algo tienes ¿Verdad? Sí, yo les estaba enseñando En el vestidor ¿Y abrirlo por aquí? Ah, pero es que te llevaste la cámara Para adentro del vestidor Señorita Entonces, ahorita lo que vamos a hacer Es ir a otra tienda más Sí A ver qué vamos a encontrar Como yo quiero un par de zapatos Y a ver si convenzo a Carlos Que se compre algo más Entonces Vamos a estar Y tengo hambre Eso Ahí de paso Este es el que tiene hambre No, no es el que tengo hambre Esto no es hambre Entonces Nada, pero vamos a seguir Seguir y seguir Y seguir Y seguir Y le seguimos mostrando Cositas Vamos 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 a tener la audición Con un beso Chau Ok, amor Llegó la hora de comer ¿Qué te vas a comer tú? Bueno, si te pones a ver Yo estoy contradiciendo Todo lo que dije en el video pasado Del fitness No, sí Tú estás contradiciendo todo Yo no sé qué pasó con eso Es una historia que Es una historia larga Miren lo que se va a comer Carlos Yo voy a comer un monster Y un monster Y una hamburguesa chilena también Yo me compré esto Dele pizza Ustedes saben que a mí me encantan estos enrollados Y yo muero por ellos Son cuatro bichitos Ah, que son cuatro Uno es mío Uno es mío ¿Qué dices tú? Uno es mío Sí, claro Y unas bebidas Pero entonces sí chicos En eso estamos Vamos a comer Y tú Buenos días chicos Hoy sí Hoy es otro día Hoy es domingo Carlos, ¿qué haces? Nada Carlos está por allá Carlos está por allá vistiéndose Se va a arreglar porque vamos a ir al supermercado Porque literalmente no tenemos nada acá en la casa otra vez Y bueno, hay que hacer mercado Ustedes saben Un ser humano sí come, ¿verdad? Comemos demasiado Come mucho Eso no debería ser así No debería ser así No debería ser así como una vez a la semana Y ya Ay, mi brazo Me acabo de recién parar Entonces estoy como débil No debería ser así como una vez a la semana Menos días Yo creo que sí Buenos días Buenos días, mi amor Buenos días a todos ¿Cómo están? ¿Cómo se despiertan hoy día domingo? Y ayer grabamos un poquito Esperamos empatar ese vlog de ayer con el de hoy Para que ustedes puedan ver lo que hicimos el fin de semana y todo eso Es un fin de semana tranquilo Es un fin de semana como de hacer cosas normales Tenemos cosas atrás a ti Pero todavía falta hacer cosas Sí Entonces vamos ahorita al supermercado y les vamos a mostrar ¿Qué estás buscando? Ya llegamos acá al supermercado Esto es lo que estamos buscando Pero la más pequeña, mi vida ¿La más pequeña? Sí, la de 4,70 Esa ¿Cuánto? Para la basura 4,70 4,70 10 unidades ¿Y qué pasa pues? Es lo mismo pero eso trae Ah, tú traes 10 pero es más grande Exacto, me refiero a que son más grandes ¿Compré entonces dos de estas? Sí, compré esas dos Yo compré un puré Porque necesitamos puré Para suplementar lo que es el arroz Y la pasta porque estamos bien aburridos Entonces estamos aquí en esto Haciendo mercadito por aquí amor Papel higiénico Pero queda poco Bueno ¿Qué más podemos comprar por este lado? Lo mismo que tú haces con el papel higiénico Pero es que nosotros compramos un paquete que trae como 10 rollos o algo así ¿Y quién pasa más tiempo en el baño? Tú Sí, claro Claro Y tú tienes que usarlo para tus dos necesidades fisiológicas Déjame meter esto aquí ¿Oíste? ¿Qué? Tú tienes que usarlo para tus dos necesidades fisiológicas Para mis tres Para tus tres Yo para mi una Un vinito A ver, ¿quién quiere que hagamos un video de vinos? Nada, no tiene ningún tomador Nos podemos curar Nos podemos curar Pero si provoca así a veces como por algo nuevo Bueno chicos, en eso andamos Vamos a seguirle mostrando Ok, estamos buscando ahorita lo que son las lechugas Este... Para ver, para ver ¿Vas a comprar estas entonces? Estas son bastantes ¿Bastantes, verdad? Sí Ay, cuncho ¿Para que la veamos? ¿Ah? Para que la veamos espinaca Le damos espinaca Vamos a probar cosas nuevas, chicos Espinacas, lechuga, puré ¿Pesa los tomates? Pesa los tomates Y pesa... Yo sé que es costoso comprar verduras acá en el supermercado Pero de verdad, hoy no tenemos tiempo para estar yendo a La Vega Y nada de eso Y la cebolla la pesaste Ok Entonces esto, así vamos Así vamos nosotros Por ahora compramos champú Porque no lo teníamos Y bueno Carlos fue a pesar los tomates Vamos a ver Míralo allá Míralo allá Amor ¿Y acabas de decir? Que verdad, galletique escondido ¿Cuál galleta? Esta galletique que no sé cuál es, pero la agarre ¿Por qué abusa? Porque yo no quiero probarla Y tú me pones un tranquilo Fue el ámbito como me lo dijo Así como que asustado Como que es más agarre esta galleta sin tu permiso Reveladísimo Agarre esta galleta sin tu permiso Hicimos una parada estratégica el día de hoy Después porque no hemos desayunado O no nos hemos comido bien Al menos Y Carlos está ahí comprando unos completos Que se nos antojaron Y bueno, sí En eso nos amoyicimos el mercado La bolsita por acá El otro carrito Vamos a ver Entonces a comer Chicos, no sé si lograron ver allí El bombero O sea, ahí está Nosotros estamos diciendo Que, o sea, no entendemos por qué No le pagan a los bomberos Como que no tienen un sueldo fijo ¿Por qué tienen que ser un trabajo volviendo? En otros países Por lo menos en Venezuela Sí le pagan a los bomberos Porque hay que diferenciar Un bombero es un policía O sea, el policía está creando en seguridad Pero el bombero también crea en seguridad Cuando le dan Claro, está arriesgando su vida Porque nosotros pensamos que No es justo que no le den como Un sueldo a ellos No sé, un sueldo fijo O algo así Sino que tengan que estar pidiendo como Propinas allí, no sé O dependiendo de un importe De las personas que Un aporte, sí Como hiciste mercado Y te dicen ¿Donaría 20 pesos para bomberos? Entonces, sí, sí, por supuesto O sea, esperar un aporte de eso Porque No sé, pues Pensamos así nosotros Déjenos en los comentarios ¿Qué opinan ustedes? Bueno, sí Estamos aquí esperando a los Hot Dogs De los completos Carlos Gómez Es un buenísimo Porque nunca puede esperar A llegar a la casa Con las galletas más malas Que, bueno No se imaginan lo malas que son ¿En los tomás? Son malísimas, chicos No se las compren nunca Las cálulas encantó Y estamos en eso ¿Cómo se te quebra cara? Yo no se esperaba Este heladito de ahí No se lo esperaba Esta señorita Que yo me estaba diciendo ayer Que yo no estaba romántico Que no le hacía nada Nada, nada, nada Los detalles hacen la diferencia Bueno, entonces Ahí tienes tu detallito Puedes ver más Tu heladito Por lo menos en el desayuno En el desayuno Un helado Sí, con dos completos A ti te encanta Te encanta el helado Mi amor A ti te importa nada A la hora que sea Comerte un helado Me encanta el helado El helado El helado en mi vida Me encanta Y de chocolate Mejor, mire Chocolate con chocolate La chava me dice Solamente helado de chocolate Y yo le digo Ah, perfecto Y la salsa No, de chocolate Y caramelos Yo no de chocolate Y me lo sirvió Completo de todo de chocolate Anda, pero amor Vamos a comer Ok, ya vamos saliendo Aquí del ascensor Justamente Y vamos para el depa Esta señorita Pasamos por otro automercado Antes de venirnos a la casa Para comprar otras cositas Y esta señorita Estaba metiendo las cosas Que estaba grabando El sonarcado En el carrito De otra persona Y yo le digo Mi vida, ¿por qué estás Metiendo eso ahí? Y ella pensó Que todavía estaba En el líder Comprando sus cosas Sí, no sé Es que tenía la cabeza En serio Sí, me metió Sus cosas ahí Como así Esto es mío No entiendo Ya llegamos cargados Por aquí Por aquí A la casita Al estudio de grabación De Carlos Este no es el departamento Este no es el depa Este es el Este es el estudio de grabación Solo la la llevé yo aparte Exacto Para solamente para eso Un estudio de grabación Que no uso Que no usas Pero es simplemente para eso Para que más o menos Tenga una idea Quien quiera jugar con Carlos Play Por favor Puedes decir en los comentarios Quien juega Por cierto Por cierto Que no lo hemos vuelto a comentar Esa cámara chicos Se va Se va La cámara Se va Va a ser vendida Así que el que te interesa Vamos a darle en la descripción Las características Estamos bromeando No de verdad Vamos a dejar las características De la cámara En la descripción Para quienes les interese Puedan comunicar con nosotros Y bueno Ya nosotros Les diremos por allí Cuanto cuesta Este y todo lo demás Todo ese tipo de cosas Pero si Bueno ya compramos las cositas Jamón, queso Me compro una palta Porque estoy antojada Harina pan No puede faltar Cositas Compramos Fureus Yo bueno Yo les iba mostrando Más o menos En el supermercado Que he comprado Pero si chicos Vamos a desempacar Todo esto Y vamos a ver Que bueno Yo en realidad Voy a grabar un video Y ¿Tú qué vas a hacer amor? Yo también Tengo que hacer streaming Pero después que tú Grabas el video Ok Y en eso vamos a estar En la tardecita Y bueno Ahora más tardecita Le vamos a grabar Un poquito más ¿Verdad? Chicos Carlos quiere mostrarles A algo No sé por qué No quiero mostrarles nada Sino que Hemos hablado sobre Hacer nuestro blog Nuestras cosas Que nosotros siempre hacemos Normalmente Naturalmente No simplemente Mostrar cosas interesantes Entonces yo por ejemplo Nunca había tenido La oportunidad de Comprar bolsa de basura Compramos estas dos bolsas Porque ustedes saben Que aquí en Chile Ya no están dando bolsas En los supermercados Y es más que nada Para la basura Porque en realidad Es como Entonces ya se nos acabó Como el invento Yo creo que a todas Las personas que viven aquí Están pasando por lo mismo Que nosotros Ya se les acabaron Ya se les acabaron Las bolsas De los supermercados Y nos quedan O sea Obviamente ya no nos quedan Bolsas Y ahora tuvimos que comprar Bolsas Para la basura Y bueno En eso andamos Y él quería mostrarles eso No amor Ya sácala Sácala ¿No saco? Sí, sí Eso no cabe Y ya Mira es más fácil O sea Aprovecha y sácala De la basura ¿La del baño? Sí La del baño Sin complicarse la vida O sea Una bolsita Que Se las va a llevar El camión del acero Que saben Que es lo que van a hacer Con eso Y no estás contaminando Pues Claro Ni se ni se Mira Esa caja de avena Y esa Y ese Ese de gaseosa También Esa caja de avena Boom Entonces En eso andamos Carlos Sacando la basura Yo soy un hombre de casa Un hombre de casa Claro Para todas las chicas que Para todas las chicas Que les gusta Carlos Miren esto Miren 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 ese perfil griego Un hombre que Desempaca Ah Decir que Carlos No es guapo Chicas Que hace todo Hace todo Por ahí le han dejado Varios comentarios De chicas Interesadas Por ahí me dijeron Cuando el Cuando las hamburguesas Que Que Les encantaba Yo cocinando Si Ese hombre cocinando Yo Oh my god No puedo creer Este se lo se lo sabe Cállate Entonces Si chicos Vamos a desemparcar A desemparcar Todo esto Mira Miren esto Miren esto Miren esta belleza Esto es ya lo último Esto es ya lo último Eso Me faltaba a mi Para mi Si Ay no enfoca yo Eso para mi Para ver Esto si Para mi es bello No es esto Por favor Esto si Bueno chicos Yo por acá Me estoy maquillando Porque voy a grabar Un videito Para mi canal De belleza Este Que por si no Me sigues por allá Te invito a que te suscribas Al canal Allá estoy posteando Videos sobre Sobre belleza Si te interesa Si eres chica O también si eres chico Y te interesa No sé Conocerme Un poquito mejor Porque por ejemplo Hoy voy a hacer un video De Sobre Un video que está muy popular Ahora Sobre que asumen Sobre mi Yo hice En instagram Hice una encuesta En mi instagram Que si no saben También se lo voy a dejar Por acá Para que me sigan Por allá también Hice una encuesta Donde Coloqué Que asumían Este Las personas Que me siguen De mi Entonces me hicieron Varias preguntas Como que Asumo que Asumo que te quieres Ir a A Venezuela Nuevamente Asumo que eres Muy Odiosa Por ejemplo Cosas así Entonces yo Esas cosas Las voy a responder Hoy en este video Entonces si estás Interesada en saber Te invito a que te pases Por allá Este Ahorita estoy maquillándome Para Más que todo Para grabar Y para que Para salir bien bonita Carlos está allá afuera Creo que está Viendo algo en su computadora Pero si chicos Si están interesados Pásense por allá Sería divertido Ver sus comentarios Por allá Por mi canal Además que es una ayuda Para mí Es un apoyo Este Para que mi canalcito Pueda subir 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 De De suscriptores Para que Para que Sea mucho más grande Y podamos compartir Con más personas allí Y se puedan dar cosas Súper mejores Este Entonces si Le invito por allá Gente ¿Qué más? Me voy a colocar Un poquito de glass Aquí está Esto me lo voy a colocar Aquí Entonces si chicos Solamente estoy haciendo Eso por acá Para grabar en un ratito Chicos Hice algo malo Disculpa ¿Cómo pueden hacer eso? Mira Mira lo que hice Estás molesto No mi vida Sino que Eso es Lo hice con Con maldad Lo hiciste con intención Yo te conozco a ti Y ahora me haces A mí montarme aquí Peligrando mi vida Para Para que lo quite De una vez ¿Por qué lo tengo que quitar? No me gusta Quiero mi pared ¿Cómo necesitas Mi bromita? No Ay chicos Ayúdenme Por favor Ayúdenme Tienes que ayudarme No Porque tú me tumbaste No son las cosas Que pasan En la casa Cuando ustedes no están ¿Verdad amor? Arigle amor Sí Cosas así Vamos a Ayúdame Ya te voy a ayudar Chicos Por aquí Yo estoy ahora Cocinando Este Para Ustedes saben Para mañana Para el lunes Y voy a hacer Puré de papas Leche Bueno en leche Carne de bistec Y ¿Qué más? Y algunas No sé Algunas verduritas Por aquí Y bueno En eso En eso ando Creo que por aquí Me pueden ver A ver si Ah sí Se me pueden ver Entonces en eso ando Voy a preparar primero El puré A ver ¿Qué tal me sale? ¿A poco es tan complicado? Solo que debo ir agregando Poco a poco Agregarle sal también Y todo eso Pero sí En eso estamos Ahora Carlos está en la computadora Y yo estoy aquí Haciendo el almuerzo de mañana Para empezar la semana Así es la vida Así Hay que acostumbrarnos Por lo menos Yo me tengo que acostumbrar ¿Y qué más? Bueno estaba editando un video Como les había mostrado hace rato Y Ahorita estoy en eso Haciendo el almuerzo Ojalá salga bien Uy Esto se seca súper rápido Bueno Voy a concentrarme Amigos Y así quedó El almuerzo de mañana Puré Bistec Papas fritas Y tomates Y estoy además haciendo Arepitas Uy se empañó Se empañó mucho Estoy haciendo arepitas Así Para cenar Entonces en eso Yo ando por allá Jugando Chicos Yo estoy aquí En mi espacio Me voy a comer La arepita que me hizo Mi señorita esposa Esto que me está grabando Por aquí Me dice los segundos Que tengo grabado Estoy metido por aquí En mi espacio Haciendo unas pequeñas cositas Que se van a ver Más que nada En el tema De los De los streaming Que yo hago De los juegos Entonces Tengo que montar Una serie de cositas Allí por el tema De las redes sociales Para que se vaya viendo En pantalla Como por ejemplo Se llega a aparecer Un poquito allí Que cada rato Está apareciendo Por ejemplo Esa imagen Eso lo voy creando Poco a poco Con el editor Y luego lo inserto Por acá Entonces Por ahí me veo yo también A ver si se me ve la mano ya Sin fondo Eso es Otras cositas Que Cumple su función Esta Esta pared de aquí Entonces Esta señorita me dijo Que no me Que no me extendiera mucho Porque ya ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Estaba haciendo pipí Esta señorita me dijo Que no me extendiera mucho Porque ya el video Estaba completito Entonces pues Yo creo que ya nosotros Por aquí En esta noche De domingo Que vamos a comer Y después a ver una película Nos despedimos Y eso Yo creo que ha sido Todo por el fin de semana Sí, ha sido todo Por el fin de semana Pegamos el video de ayer Con el de hoy Con el poquito Que hicimos ayer Con el de hoy Si les gusta así Coméntenos allá abajo En los comentarios Si les gusta Que unamos los dos días Si no les gusta Que comenten Ah, porque siempre Seguimos grabar los sábados Nada más Nada más Y pueden ser también Buena idea Para que tampoco Son miedotas Nada más Claro Pero si les gusta La idea también Coméntenos allá abajo Si les gusta Yo como siempre Las redes sociales Que ella se las estuvo dejando Me imagino No, se las voy a dejar por acá Ah, se las voy a dejar por acá Pues se las voy a dejar por acá Suscríbanse Suscríbanse al canal Que hay muchísimas personas Que ven los videos Muchísimas 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 Y no se están suscribiendo O sea Suscríbanse aquí en la campanita Para que les llegue la notificación Es gratis Es súper gratis Hay otras plataformas Que son pagas Entonces YouTube Es gratis Todavía Aprovechen Suscríbanse Y eso nos ayuda A nosotros A que hagamos más contenido Por supuesto Nos motiva En ese aspecto Y nada más que decir chicos Nos vemos en el siguiente video Vlog Chao 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 Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana para nosotros Y hasta el sábado Próximo fin de semana